de las especies. La historia de las especies. Desde tiempos inmemoriales, las especies han sido catalizadores de aventuras de la historia humana, desde Cristóbal Colón hasta Vasco de Gama. Eran el motor que impulsaba al imperio británico, cuyos comerciantes hicieron de Londres el mayor mercado de especies del mundo durante más de dos siglos. Estimulan nuestros sentidos. La vista, con sus vibrantes colores, el olfato, con sus sugerentes fragancias y el gusto, con sus sabores tan característicos. Me llamo Judith Jones y con mis amigos de todo el mundo emprenderemos un viaje para descubrir la historia que encierran los más excitantes ingredientes culinarios del mundo. Angela May está en la India para saber de la influencia portuguesa en su cocina. Julian Davidson descubre el papel que desempeñaron los venecianos en el comercio de especias. Bobby Chin visita un mercado de especias en Alepo. Y en Ciudad de México, Tyler Florence explora los orígenes del Chile. Entre las especias más aromáticas del mundo están la pimienta, el clavo, la canela, la nuez moscada o el anís. Las especias se extraen de las partes de la planta que encierran más sabor, como la corteza, el tallo, el capullo y las hojas. Suelen usarse generalmente en polvo, pero en muchos casos se usa la planta entera. Originalmente las especias eran propias de determinados países y regiones. Pero tras ser descubiertas y distribuidas gracias al comercio de especias, hoy en día se cultivan en todo el mundo. Por orden ascendente, las diez mayores naciones productoras de especias son Esri Lanka, Etiopía, Colombia, Nepal, Irán, Pakistán, China, Turquía, Bangladesh y la India, que produce las tres cuartas partes de todas las especias del mundo. La palabra especia viene de un antiguo vocablo francés que quiere decir especial. En la antigüedad, muchos creían que las especias venían del paraíso. Los egipcios momificaban sus cadáveres con comino, los chinos quemaban clavo para comunicarse con el mundo de los espíritus, y en la Edad Media, los europeos pensaban que la nuez moscada curaba la peste. La especie más cara de la historia es el azafrán, descubierto hace 3.500 años. Se cree que su origen radica en Grecia y es una de las pocas especias originarias de Europa. ¿Y por qué es tan cara? Tiene que ver con la forma de recolectarla. Me reúno con el historiador Jonki para ahondar en el origen de las especias. ¿Cuál es el origen de las especias? El problema de las especias es que son muy difíciles de definir. Hay cosas que en un momento dado de la historia se consideraron especias y que ahora ya no, y viceversa. En la Biblia se pueden encontrar alusiones claras. En los reinos de Sumeria y Arcadia, en Mesopotamia, 3.000 años antes de Cristo, se han encontrado trazas de especias, y también en Egipto. Los faraones organizaban expediciones para recolectar especias en el cuerno de África y en Arabia. Ya entonces se comerciaban, pero no estamos seguros de con qué especias. El comercio de especias, tal y como lo conocemos hoy, se remonta a la invasión de la India por Alejandro Magno, en el año 327 a.C. Sus soldados macedonios adquirieron en la India, en el Punjab, muchos gustos indios, y se aficionaron a las especias. La cocina india siempre se ha caracterizado por su uso generoso de las especias, o masala, como se conocen en Indy. Son el pulso de la cocina india, y cada especie aporta su propio aroma inconfundible. Pero cuando combinamos diferentes especias, los resultados pueden ser muy suculentos, tal y como descubre Bobichín en pleno corazón de Denny. Desde el té hasta el curry, y todo lo que hay en el medio, nada comestible escapa aquí a ese mágico polvo de hadas conocido como especias. La abundancia de especias autóctonas, como el cardamomo, la canela, la cúrcuma y la pimienta negra, hicieron de la India un importante centro comercial. India fue el punto de partida de numerosas rutas históricas a Occidente, y durante muchos siglos, Delhi fue el corazón. Hoy, Caribioli, en el centro histórico de Delhi, es el mayor mercado de especias de toda Asia. Acudo a una especialista en sabores locales, Gunjan Goana. De todas las especias que tenéis, ¿cuáles son las más esenciales en la cocina india sin las que no podríais vivir? Necesitamos cilantro, es esto que ves aquí. Vale. ¿Ves? Huelelo. Ya. Y necesitamos cúrcuma. Esta es la cúrcuma entera. También los chiles rojos enteros que molemos para hacer un polvo. Claro. Estas tres, más la sal. ¿Y canela? La canela, el clavo, la pimienta negra, el laurel. Todas las demás son extras. Delhi está repleta de restaurantes cachemires y el charbizarre, situado en el Hotel Broadway, en los confines del casco histórico, es considerado uno de los mejores. Me reúno con su chef ejecutivo para desentrañar algunos de los secretos de la cocina cachemir. Estoy con el chef Pradip, el rey de la cocina cachemir. No hay un plato más emblemático de esta gastronomía que el Rogan Josh. Tienes toda la razón. Como sabes, Bobby, las especias son las reinas absolutas del plato. No se le echa cebolla, ni tomate, ni mantequilla, ni nata, solo la carne y especias. Vamos a empezar. Cardamomo verde, cardamomo negro. Los molemos un poco porque queremos extraer los aceites esenciales. Y a continuación echamos la mostaza, un poco de clavo y laurel. Un par de ramitas de canela y le agregamos unas semillas de comino seguidas por el cordero que hemos cortado previamente. Delicioso. Este es el sonido tan mágico que se oye al cocinar un Rogan Josh. Esto es polvo de chile cachemir, le da cuerpo al plato y un color excelente. No hay que tener miedo de echar mucha cantidad porque no es picante. Tiene buen aspecto. Y añado la sal. Quiero que la humedad se evapore ahora. Ahora Pradip echa algo de agua para rebajar la temperatura antes de la ronda de especias. ¿No puedes echar todas las especias a la vez? No, porque quiero que cada especia deje su sello en las piezas de carne. Ahora Pradip añade hinojo. Nunca había visto echar tanto hinojo a un plato. Lo haces con una generosidad pasmosa. En la India, por lo general, se echan las especias más por instinto que calculando. Totalmente. Toca echar algo de jengibre en polvo. Su papel es levantar el picante y darle cuerpo. Esto ya tiene una pinta fantástica con este rojo tan profundo. Es justo lo que buscamos. Luego, un poco más de agua antes de la última ronda de especias. Es polvo de comino muy básico y el emblemático garam masala. Como sabes, el garam masala es una mezcla de diversas especias que no tiene una receta establecida. Puede ser una combinación de cinco masalas o de 50 masalas. La mezcla de garam masala de cada chef es un secreto que guarda celosamente. Lo he intentado con Pradeep, pero no suelta prenda. Ahora cocerá a fuego lento 45 minutos. Hola, Bobby. Hola. Mi Rogan Josh para ti. Espero que te guste. Tiene una pinta divina. Muchas gracias. Gracias a ti. Está increíble. He querido saber más de algunas de las especias más comunes y para ello he venido al Real Jardín Botánico de Kew, uno de los mejores jardines botánicos del mundo. El experto en horticultura, Joe Archer, me enseña una serie de jóvenes especímenes de las especias más antiguas del mundo. Joe, ¿me vas a enseñar una de las especias más comunes? Sí, la planta de la pimienta negra. En este caso, es un espécimen muy poco maduro. En la India, de donde viene, en estado salvaje, sería una inmensa enredadera que treparía por diferentes árboles. Cuando florece, produce estos pequeños racimos de vallas que parecen frutas verdes. Se recolectan, se cuecen brevemente y luego se dejan secar. Al ponerse negras, ya tenemos los granos. ¿Hay diferentes tipos de pimienta? Sí, de hecho, la pimienta blanca viene de la misma planta. Pero se le retira el fruto exterior y nos quedamos con una semilla blanca. Esta se muele y así es como se obtiene. ¿La pimienta negra es la especia más vendida? En un momento dado, la pimienta negra fue el oro negro. Se usaba como moneda de cambio para que veas lo codiciada que era. Vaya, asombroso. Te voy a enseñar otra planta, Judith. Has pasado de largo sin reconocerla, el cardamomo. De aquí vienen las vainas de cardamomo. Se trata de un espécimen pequeño, pero en estado salvaje sería de gran tamaño. Dentro de la planta empiezan a aparecer unas flores pequeñas, muy hermosas, y a partir de ellas obtenemos las vainas de las semillas. Dentro de esas vainas están las semillas, pero lo que usamos es la vaina del cardamomo. El cardamomo es la tercera especia más cara del mundo al peso, solo después del azafrán y la vainilla. Vaya. El cardamomo es tan caro porque no hay máquinas para cosechar las vainas. Se recolecta a mano. A continuación, Joe me muestra una de las especias más populares de Indonesia. Este es el árbol de la nuez moscada. Como puedes ver por el entorno crece en condiciones tropicales. Puede llegar a medir 25 metros de alto y tiene que ser un ejemplar hembra para obtener los frutos. ¿Qué aspecto tiene la nuez moscada? Es del tamaño de un albaricoque. De la nuez moscada se obtienen dos especias en realidad. Una es una semilla dura que hay en el interior y que se raya encima de la comida. Pero es la nuez moscada con la que más familiarizados estamos que procede en realidad de lo que rodea la semilla. Es como una excrecencia roja de encaje. Y luego hay una tercera capa semejante en aspecto a un melocotón. Cuando se cosecha hay que esperar a que los frutos caigan del árbol antes de poder recolectarlos. Por lo general la planta tarda unos nueve años en florecer. Así que hay que esperar mucho tiempo pero vale la pena. porque es una especia deliciosa. Sí que lo es. Otra de las especias favoritas del mundo antiguo era la canela que se originó en Sri Lanka donde nos volvemos a encontrar con Bobichin en Ahungaya. Me dispongo a descubrir los placeres de la canela uno de los grandes ingredientes que han aportado al mundo los cingaleses. La canela es originaria de Sri Lanka así que voy a visitar a uno de los mayores productores del país Di Silva e Hijos. Lo genial del cultivo de la canela es que es sostenible. Los árboles se cultivan en grupos y solo se cosechan los árboles maduros. Tardan un año y medio en volver a crecer. Una vez cosechados los árboles se ponen en remojo y se procede a extraer su corteza un proceso que apenas ha cambiado desde hace más de un siglo. Todavía se hace sobre el terreno y a mano. Una vez se ha retirado la corteza se le da forma de barquillos y se deja secar durante 14 días antes de estar listo para su uso. Tras el retorno de Oriente Medio de Alejandro Magno con su cargamento de especias indias los árabes desarrollaron una extensa ruta comercial el camino dorado a Samarkand que se extendía desde el sur de Asia hasta Oriente Medio. Las especias eran la mercancía número uno en Oriente Medio y cada región creó sus propias mezclas tal y como descubre Bobby Chin al visitar un mercado de especias en Alepo. Durante siglos las caravanas cargadas de especias y de exóticas riquezas de India y Extremo Oriente se detuvieron aquí. Las especias son un rasgo destacado de la cocina local pero si buscamos el sabor auténtico hay que encontrar la mezcla adecuada. En el corazón del comercio de especias los lugareños elaboran su propia mezcla. En Alepo tienen siete especias básicas que son la pimienta dulce la pimienta negra el jengibre seco la canela el clavo la nuez moscada y el cardamomo y las utilizan en todas sus carnes también en los arroces las sopas se lo echan a todo muelen la mezcla hasta obtener un fino polvo. Aquí está. Estas especias son muy buenas. Se nota el picante del jengibre y un poco de nuez moscada hay un punto en el que dices ¿qué demonios es esto? No sé si os habréis fijado pero en las pelis de narcos los polis siempre prueban la droga mojando el dedo y luego dicen sí, es buena mandanga. Con más de 500 años de historia Alepo ha desarrollado una larga tradición gastronómica que le ha valido el sobrenombre de la perla culinaria de Oriente Medio Ahora aprenderemos una fantástica receta de la mano de Dalal Tuma que nos va a enseñar a hacer un plato de lama del... Karas Karas que en no sé qué idioma es una receta de kofta con cerezas agrias un plato clásico de Alepo Eso es ¿Cómo empezamos? Tenemos las cerezas agrias las cerezas agrias Mientras se cocinan las cerezas a fuego lento se prepara la carne añadimos al cordero picado la mezcla de siete especias de Alepo más pimentón y sal Dice la gente que eres la reina de este plato Gracias ¿Es cierto? ¿Quién te lo ha enseñado? Mi madre Ah, tu madre Sí, mi madre cocinaba muy, muy bien ¿Ah, sí? Sí Una vez las especias se han mezclado con la carne se amasa en forma de bolas y se ensarta en una brocheta Las especias marcan la diferencia, ¿no? En cualquier país del mundo se puede encontrar un kebab de cordero Sí, son especias diferentes ¿Y son siete especias porque el siete es un número que trae buena suerte en Oriente Medio? Trae buena suerte, ¿verdad? Sí Es un número completo como el mundo Porque Dios creó el mundo en siete días Eso es Ya estamos listos para asar la carne A Dalal le gusta hacerla a la parrilla para darle ese toque ahumado extra algo frecuente en Oriente Medio Pero lo que hace de este un plato único son las especias y la salsa de cerezas Listo Una vez cocinada ligeramente la carne la terminamos de hacer en la salsa durante 15 minutos mezclando los sabores Mientras se cocina la carne extendemos unas capas de pan plano en un plato un poco como si fuese la base Luego añadimos la mezcla al pan la aderezamos con perejil fresco picado piñones canela y listos Listo para comer ¡Qué buena pinta! Está muy caliente, ¿verdad? Sí Muy rico Tiene un toque muy sutil Yo pensaba que las siete especias tendrían un sabor muy fuerte pero no No Salsa agridulge muy chino ¿Te gusta? Dios mío, eres genial Gracias Durante siglos los comerciantes árabes controlaron el lucrativo comercio de las especias pero esto cambiaría con el auge de una nueva superpotencia europea ¿Los romanos también comerciaron con las especias? Los romanos eran navegadores, comerciantes y también grandes consumidores Fue entonces cuando se extendió por toda Europa la afición a las especias durante el imperio romano a lo largo de los cuatro primeros siglos de nuestra era Cada año zarpaban 200 barcos romanos desde el Mar Rojo hasta la costa oeste de la India la costa de Malabar En lo que se conoce como el corredor de Coyambatur entre la costa este y la oeste de la India se han encontrado cantidades ingentes de monedas romanas así como ánforas, cristal romano, espejos y otros vestigios Los romanos exportaban monedas de plata para pagar sus importaciones de especias Y no solo importaban especias de la India, como la pimienta sino también de zonas más remotas La canela de Sri Lanka y el clavo y la nuez moscada de la península de Malacca al este de Indonesia Es probable que fuese entonces, a lo largo del siglo I después de Cristo cuando las especias llegaran a las islas británicas Para el siglo XIII, lo que quedaba del imperio romano de Oriente había perdido el control del comercio de especias a manos de los árabes que siguieron comerciando en el continente asiático a través de sus complicadas rutas terrestres Para controlar las especias, mantuvieron en secreto a sus proveedores e hicieron correr rumores sobre los peligros que corrían para aprovisionarse de su valioso cargamento Durante casi 500 años, los árabes controlaron el comercio de especias mientras Europa se rezagaba al carecer de acceso directo a sus fuentes orientales y de la capacidad de reducir los altos costes A comienzos del siglo XIV, una libra de nuez moscada costaba siete bueyes cebados y era una mercancía más valiosa aún que el oro En los albures de la era de la exploración a medida que mejoraban las técnicas de navegación los europeos empezaron a buscar especias por su cuenta Marco Polo fue uno de los primeros europeos en explorar oriente a finales de la Edad Media y a raíz de sus viajes a China los navegadores venecianos se convirtieron en los nuevos intermediarios entre los comerciantes de especias árabes y sus clientes hambrientos de especias de Europa Para finales del siglo XIII los venecianos habían hecho de Venecia el puerto comercial más importante del mundo Julian Davidson ha venido a Venecia para saber más Este es el mercado de Rialto era el centro neurálgico de la ciudad la gente venía a comprar de todo Venecia era la ciudad número uno en especias en aquel entonces las especias eran tan valiosas como el oro los venecianos tenían una especie de monopolio sobre las especias acuerdos especiales, por ejemplo, con el sultán de Egipto para poder importar toda clase de especias Todavía no sabíamos cómo doblar África para llegar a los países de Extremo Oriente así que era obligatorio mantener una buena relación con Constantinopla y Egipto Los venecianos inventaron el concepto de los embajadores permanentes es decir, la figura de alguien que vive de forma permanente en un lugar y así puede obtener toda clase de información y cosas útiles a la hora de hacer negocios alguien que entiende la mentalidad de ese lugar hay un dicho veneciano muy famoso que explica la diplomacia de Venecia conviene tratar como amigos a los enemigos y como enemigos potenciales a los amigos eso lo dice todo, supongo era muy importante ese equilibrio así duró tanto la dominación de los venecianos Venecia fue próspera hasta finales del siglo XV en ese momento los españoles y los portugueses encontraron los precios de las especias tan elevados que empezaron a buscar otras rutas hacia los países productores el explorador portugués vasco de Gama dobló el cabo de buena esperanza en África para alcanzar la costa occidental de la India regresó cargado de pimienta, canela, jengibre, joyas y con el compromiso de que los portugueses seguirían comerciando con los príncipes indios situada en la costa sudoeste de India la región de Goa se convirtió en el principal puerto de entrada de los portugueses a partir de 1510 y siguió siendo una de sus colonias durante casi cuatro siglos la cocina de Goa también se vio fuertemente marcada por la influencia portuguesa y lo sigue estando a día de hoy como no tarda en averiguar Angela May en gran medida la cocina de los portugueses asentados en Goa se ha visto influida por las especies de Goa y en particular por los chiles Francisco coge chiles secos, canela en rama, clavo, unos granos de pimienta semillas de comino y un chorro de vinagre de coco y muele la mezcla para hacer una delicada pasta de chile mientras Francisco se ensucia las manos con la pasta de chile me pide que corte en daditos el graso cerdo en una cocina de leña saltea el cerdo sin usar aceite añade riñón de cerdo en daditos y fríe todo hasta que esté crujiente voy a usar esta grasa que se desprende para freír las cebollas, el ajo y el jengibre tras rehogar la cebolla, el jengibre y el ajo añade la pasta de chile que preparó antes la cuece durante un rato y echa el cerdo frito y el riñón lo paso ahora al siguiente recipiente y luego se cuece sí, a fuego lento hasta que esté listo Francisco añade un poco de agua a la sartén mezcla todos esos sabores y vierte el jugo en la cazuela de barro a continuación agrega unos chiles verdes cortados en tiras los remueve y deja cocer el guiso 45 minutos me muero de ganas de probarlo aquí tienes perfecto qué buena pinta no está muy caliente qué tierno está el cerdo tiene un sabor muy potente y la salsa es muy densa está riquísimo los portugueses también comerciaban con África en el siglo XVI Bobichín visita un mercado en Zanzíbar para descubrir el legado especiado que les dejaron Zanzíbar ha sido el portal de importación-exportación que llevaba a los comerciantes sus mercancías por ejemplo, las especias desde Asia hasta Arabia y más allá Zahid Shoman Muhammad ¿qué hay? señor del abismo sultán de los bereberes y además maestro de las especias historiador historiador ¿me harías una visita guiada? sí gracias al comercio de las especias Zanzíbar era el país más rico de África y el sexto más rico del mundo ¿estás de broma? no, el cardamomo valía más que la plata la canela era muy medicinal el clavo era el oro de Zanzíbar originario de la isla Mauricio huélelo todo aroma la isla de Zanzíbar se hizo famosa por su clavo hasta se nos llamó la isla del clavo ¿cuándo empezó aquí el comercio de especias? a comienzos del siglo XVI de la mano de los portugueses se implantaron en las Seychelles en Madagascar en India en las Comoras entonces empezaron a cultivarse en la isla de Zanzíbar y luego ¡boom! eso es las especias eran la vida eran la vida permitían hacer medicamentos conservar la comida mira todo giraba alrededor de las especias la gente se mataba entre sí por culpa de las especias por las especias por culpa de las especias sí necesitaban el cardamomo la pimienta negra el clavo para conservar la comida ya toda la comida llegaba a Europa en muy mal estado pero cuando le echabas especias la podías vender con el desarrollo de la cultura europea a finales de la Edad Media la demanda de especias se incrementó exponencialmente hacía un tiempo ya que el mercado parecía copado por los árabes y los portugueses pero estaba a punto de salir un nuevo jugador al campo los portugueses dominaban el comercio en el este y los españoles zarparon hacia el oeste en busca de una ruta más rápida hacia India pero descubrieron América y toda una nueva gama de especias y sabores durante los siguientes 250 años los españoles crearían y construyeron una nueva ruta global de las especias que se extendería por tres continentes desde Filipinas en el sudeste asiático hasta México en Centroamérica antes de volver por fin a España en Europa sin lugar a dudas la especie más ubicua descubierta por los españoles es el Chile esta planta autopolinizante se cultivó por primera vez en México hace 7000 años y allí permaneció hasta que Cristóbal Colón descubrió América en el siglo XV hoy en día se cultiva en todo el mundo y se usa tanto en su forma original como en polvo Tyler Florence ha venido a Ciudad de México a explorar esta especie la comida mexicana no sería lo mismo sin el chile hay más de 300 variedades y muchas más variantes secas estoy con una de las matriarcas de la cocina mexicana Patricia Guantana que nos va a hablar del chile ¿qué tenemos aquí? chiles poblanos preciosos el poblano es una de las bases de la cocina mexicana y crece durante todo el año son muy asequibles y además mirad el poblano tiene una gran cavidad así que son perfectos para rellenarlos se pueden rellenar casi con cualquier cosa frijoles queso marisco y queso de cabra hay que extraer estos diablillos es donde está todo el picante el poblano es uno de los chiles más suaves que nos encontraremos en México por lo general cuanto más pequeño es el chile más picante su sabor lo que me ha explicado Patricia es que el picante del chile se mide con una escala llamada Scoville un sistema que describe lo picante que es un chile con respecto a otros chiles se puede ver como una especie de escala Richter pero de la actividad sísmica de la lengua veamos un ejemplo un modesto jalapeño puntúa un 2300 en la escala Scoville que es bastante picante ¿verdad? mucho muy picante pero el papito el rey de todos los chiles es el habanero con 300.000 puntos otra especie mesoamericana descubierta por los españoles fue la vainilla es otra planta autopolinizante y la vid media produce hasta 100 granos al año para acelerar el proceso de polinización se usa una pequeña astilla de madera para levantar los pelos de la flor de tal forma que el estambre del macho esté pegada al estigma de la hembra a continuación la vid se autopoliniza y engendra una vaina que tarda 9 meses en formarse y otros 4 en secarse antes de poder ser usada México es la cuna de la vainilla fueron los totonacas una tribu indígena local quienes descubrieron la orquídea que produce la vaina de vainilla aún hoy celebran estas preciadas vainas de una forma sin parangón es demencial esos saltimbankis locos que tengo encima son conocidos como voladores y son totonacas nativos de Veracruz es el comienzo de un festival de 7 días para celebrar el grano de vainilla fijaos 3 veces al día durante los 7 que dura el festival los voladores se juegan la vida dando vueltas suspendidos a una cuerda durante un máximo de 15 minutos los totonacas desarrollaron el minucioso proceso de curado de las vainas de vainilla un secreto que guardaron durante siglos estas motitas negras que encontramos en el helado de vainilla se conocen como semillas de vainilla y vienen de la vaina de la vainilla la vainilla es la segunda especie más cara del mundo después del azafrán esta costaría unos 10 dólares en Estados Unidos aquí vale un dólar y medio me llevaré unas cuantas a casa este aroma pegajoso es como la mejor cucharada de helado de vainilla multiplicada por 10 en su segundo viaje al nuevo mundo Cristóbal Colón atracó en la isla caribeña de Jamaica donde descubrió la pimienta de Jamaica que causó no poca sensación a su llegada a Europa en inglés la pimienta de Jamaica se conoce como all spiced toda especia porque estas vallas encierran el aroma y el sabor del clavo la canela la nuez moscada y la pimienta todo en uno la pimienta era la especia más codiciada Cristóbal Colón intentó hacer pasar la pimienta de Jamaica por una variedad de pimienta pero no funcionó hoy la pimienta de Jamaica sigue siendo uno de los ingredientes más importantes de la cocina caribeña en pleno corazón de Londres en el mercado de Candem me reúno con Adrian Lackey que me enseñará a preparar un pollo adobado al estilo caribeño ¿tú eres Adrian? sí, soy yo ¿qué tal? bien, haces el mejor pollo adobado de la ciudad muchas gracias ¿quieres entrar a probarlo? por supuesto pasa, pasa voy a preparar el adobo para elaborar la pasta del adobo Adrian coge la pimienta de Jamaica y la muele hasta obtener un polvo grueso luego le añade tomillo fresco cebolletas y pimiento rojo del caribe luego le agrega aceite y lo mezcla todo hasta formar una pasta espesa ahora mezclamos todos estos aromas tan ricos huele desde aquí sí, acércate qué aromas más increíbles sí seguimos haciendo esto y añadiendo los ingredientes hasta obtener esta pasta ¿lo puedo probar? nuestro aderezo claro, pruébalo será muy especiado mucho qué intensidad ya veo llegó el momento de aderezar el pollo echamos un poco para darle el toque a pimienta de Jamaica vale Adrian lo recubre con polvo de pimienta de Jamaica deshidratada luego unta el pollo con la pasta húmeda del adobo lo restriego todo hasta debajo de la piel ya el pollo marinado va a parar a la plancha caliente ¿cuánto tiempo lo dejas? unos 25 minutos o así 20 o 25 minutos vale la pimienta de Jamaica es una especia muy diversa que se usa en todo el mundo en diferentes tipos de platos ¿está listo? no, dale otros 10 minutos y estará perfecto vale perfecto en Oriente Medio es un ingrediente indispensable en cantidad de estofados y platos de carne y en Estados Unidos es un condimento popular para los postres ahora ya está listo gracias ha sido los 20 minutos más largos de mi vida ya verás que rico ardo en deseos huele que alimenta dale el toque picante te llega al final se nota de verdad la pimienta de Jamaica lo confirmo haces el mejor pollo adobado de todo Londres muchas gracias la demanda de especias estaba en máximos históricos los portugueses y los españoles monopolizaban el comercio pero dos nuevos jugadores se disponían a atacar en un intento de hacerse con el control del mercado las guerras de las especias estaban a punto de estallar entrañando la desaparición del comercio internacional alrededor del año 1600 los holandeses y los ingleses pensaron que no les estaba yendo mucho mejor ahora con el monopolio católico que antaño con el monopolio árabe estas naciones formaron así sus propias compañías de las indias orientales y empezaron a competir con los portugueses y los españoles tuvieron mucho éxito pero ambas naciones lucharon entre ellas las guerras más importantes en torno a las especias fueron las que enfrentaron a los ingleses y los holandeses en Indonesia y en aguas del océano índico duraron en torno a 20 años los ingleses perdieron la ventaja en las islas productoras de especias pero en su lugar se involucraron en el comercio textil con India que fue más productivo que el comercio de especias los holandeses siguieron disfrutando hasta el siglo XVIII de un monopolio del comercio de especias con Indonesia para entonces las especias se estaban volviendo demasiado asequibles en Europa las naciones rivales habían obtenido de sus fuentes semillas de especias y las trasplantaban en otras partes los holandeses ya no podían defender su monopolio había demasiadas zonas de producción y ahora eran un bien accesible eran más baratas ya no compensaban monopolizar su comercio tras estas guerras muchos países encontraron nuevos lugares donde cultivar sus especias favoritas los franceses cultivaban vainilla en la isla de Tahití mientras los árabes somaníes cultivaban clavo pimienta cúrcuma y nuez moscada en Zanzíbar el mundo de las especias se ha globalizado hasta tal punto que hoy el comino de Oriente Medio se asocia a menudo con México mientras que los chiles de México se usan más en lugares como India el jengibre de India se usa copiosamente en la comida caribeña y la cúrcuma de India está presente en muchos platos del norte de África mientras que la canela de Sri Lanka es muy popular en Indonesia mientras el resto del mundo pasó siglos luchando por el control de las especias para dar más sabor a su comida en el extremo oriente estas eran populares desde hacía siglos por sus propiedades medicinales Peter Gordon visita Guangdong en el sur de China un árbol de anís estrellado sus vainas en forma de estrella tienen un aroma intenso y un sabor dulce en la medicina china se emplea para la tos el dolor de estómago y la halitosis los emperadores chinos imponían que todo visitante lo masticase antes de ir a verlos también es un ingrediente esencial del polvo de cinco especias para preparar el auténtico polvo de cinco especias se emplea pimienta de Sichuan semillas de hinojo clavo canela china y anís estrellado lo molemos lo más fino posible en el mortero desprenden un olor muy penetrante a la hora de cocinar basta con un poco de polvo no mucho y se conserva durante mucho tiempo que cigarras tan ruidosas un mal si es el ruido que tenemos todas las noches asombroso vale que vas a enseñarme a cocinar hoy te voy a enseñar mi receta de cerdo a las cinco especias primero hay que cortar el chile y un poco de jengibre vale no había visto nunca este ajo es como si un solo diente fuese una cabeza entera es maravilloso si solo lo usamos para los platos de cerdo ah es perfecto para este plato y que se hace con el cerdo tenemos que picarlo muy fino tengo que hacer yo todo el trabajo mezcla el cerdo con el polvo de cinco especias y déjalo marinar una media hora ahora que hemos preparado la carne de cerdo a las cinco especias ¿cómo la cocinamos? echa un poco de aceite en el wok dora el cerdo y sácalo vale voy a por ello tiene una pinta fantástica está bien así sácalo ¿lo saco ya? vale ahora añadimos azúcar de agua para hacer tofe vale cuando obtenemos la textura de tofe le añadimos chile jengibre y ajo vale ahora ya puedes añadir el cerdo peter vale pon la tapa y déjalo cocer durante una hora y media y listo muy bien ya debería estar puedes comprobarlo huele de maravilla sí delicioso ¿verdad? sí delicioso desde la antigüedad se han añadido especias a un cuentos curativos y pociones usadas como antídotos en torno al año 400 a.C. el médico griego Hipócrates enumeró más de 400 medicamentos hechos con especias y hierbas la mitad de las cuales seguimos usando hoy su aspecto más importante ha sido su capacidad de sanar y perpetuar la vida me reúno con una historiadora especializada en las enseñanzas de la medicina china clásica la profesora Vivian Lowe para que me muestre algunas de las propiedades curativas de las especias pasa Judith gracias qué mesa más bonita qué colorido siéntate gracias cuántas especies sí qué especias nos vas a enseñar hoy tenemos aquí las cinco especias que se usan con fines tanto médicos como culinarios todas son picantes o acres en cuanto a su acción y por eso se les atribuyó un poder médico pensando que su sabor picante tendría un efecto en el espíritu en particular todas las especias tenían ese efecto y es probable que se sigan usando hoy a raíz de su uso ritual y espiritual hay especias con propiedades médicas fuertes como la canela china o la canela que aún hoy se usan en muchos preparados médicos todas ellas tienden a dar calor lo cual es bueno para el estómago y el bazo el hinojo también es bueno para la digestión la pimienta de Sichuan aquí tenemos la roja y la verde se usaba con muchos fines médicos pero también para fumigar la ropa y matar bichos y el clavo se usaba para la boca para refrescar el aliento hora de probar algunas de estas especias en los platos que ha preparado Vivian ¿por qué no pruebas el pescado Judith? esta es la pimienta verde de Sichuan que es una planta diferente de la misma especie tiene un sabor más fresco este pescado es una de mis recetas favoritas ¿qué te parece? vaya ¿está bueno? tiene un sabor muy rico la pimienta roja se usa más por sus propiedades medicinales pero también aporta un sabor excelente prueba el pollo al dangui es particularmente eficaz con los problemas de las mujeres en China habría cocinado el pollo entero aquí nos conformaremos con un muslo gracias también tenemos las vallas de goji que se han puesto muy de moda en Europa y América la valla de goji es un tónico para los riñones y la longevidad delicioso sopa de pollo para el alma mi plato favorito hoy los imperios coloniales se han esfumado las especies son muy baratas y aparecen nuevos distribuidores en todas partes el chef y escritor Arun Kapil es el fundador de una galardonada compañía de especias Green Saffron hijo de madre británica y padre indostánico se crió en medio de la fusión de aromas que ambos creaban en la cocina el íntimo conocimiento que tiene Arun del mundo de las especias le da un toque moderno a sus creaciones sí me rindo no puedo más prefiero hablar de especias te entiendo es lo justo dime Arun ¿qué son para ti las especias? una de las espinas que tengo clavadas es que la gente tiende de algún modo a categorizar los ingredientes y las comidas en general al hablar de especias se piensa en India Tailandia o Malasia yo intento animar a la gente a que las vea puramente como condimentos que aprenda a ver las especias como algo normal mira qué colores es lo que intento capturar en mi cocina supongo que en occidente se tiende a usar más la pimienta negra y la sal condimentos en blanco y negro y alguna que otra hierba a lo sumo pero se le puede dar una vuelta a la comida convertirla en algo un poco más excitante e interesante ¿por qué son diferentes tus especias? hay que tener en cuenta muchos factores hay muchas variedades y muchos grados para cada variedad como cuando hablamos de vinos cafés cacaos y demás lo mismo pasa con las especias su origen marca donde se ha cultivado con qué exposición al sol cómo es la tierra lo que buscamos en Green Saffron es abastecernos directamente en las explotaciones no hablamos de comercio justo sabemos a dónde va a parar nuestro dinero pero si el producto no es fresco no nos sirve puedes usar tantas especias como quieras pero lo que marca la diferencia y las hace tan vibrantes y volátiles es el contenido en aceite y se nota ya en el color no serían tan hermosas si no estuvieran repletas de ricos aceites ¿quieres que cocine algo para comprobarlo? claro genial vamos allá ¿qué vas a cocinar? vamos a hacer unas fish and chips pero vamos a hacer mi versión personal le vamos a añadir unas especias le daré un toque más divertido y cañero suena bien vamos a hacer unas chips de garbanzo es muy sencillo para empezar cogemos nuestra harina de garbanzo Harun coge 300 gramos de harina de garbanzo y añade 200 mililitros de agua echamos un poquitín siempre se puede añadir más y algo de aceite de girasol ahora las especias de momento vamos a usar dos mezcla dos cucharadas de semillas de hinojo y de fenogreco y las echa en el molinillo le damos una pasada rápida no tiene por qué quedar muy fino pero tampoco pueden ser trozos muy gruesos no gusta masticarlos le damos una pasada rápida de 15 o 20 segundos me sube el picor por la nariz qué maravilla verdad que sí es la mezcla que le vamos a añadir a continuación Harun pica un poco de romero fresco luego añade todas las especias a la harina de garbanzo junto con una pizca de sal luego echa más agua y lo mezcla bien estamos listos después lo vierte en una bandeja de horno forrada de papel de aluminio y la mete en el horno a 180 grados durante 20 minutos mientras se hace el rebozo de garbanzo untamos de aceite este hermoso pescado es un solo millo de atún lo vamos a recubrir con estas maravillosas pimientas pimienta de Sichuan con ese aroma cítrico la pimienta larga la pipli con sus matices de clavo y de nuez moscada esta de tono violeta es la pimienta negra y la pimienta blanca que es como una versión más cremosa y suave de la negra las he molido ya en esta mezcla y ahora solo tengo que echarla sobre la tabla de cocina y luego rebozar el atún es muy sencillo hay que procurar que no se desprenda la pimienta colocamos el atún lo recubrimos de especias y lo rebozamos bien con el aceite de oliva y la pimienta que aroma maravilloso sí para acompañar las fish and chips Harun prepara una mayonesa infusionada con azafrán primero separa una yema de huevo añade un par de cucharadas de mostaza y un pellizco de sal luego coge el aceite de azafrán preinfusionado y lo añade a la mezcla le agrega un poco de zumo de limón aceite de oliva y bate los ingredientes hasta obtener una salsa espesa las falsas patatas de garbanzo las hemos dejado 20 minutos fuera del horno las cortamos en gajos el aceite a 170 grados y en dos o tres minutos están listas ahora vamos a hacer el pescado es muy rápido y sencillo cogemos esta pieza y la echamos en la plancha que tiene que estar muy caliente conforme se vaya haciendo veremos como empieza a blanquearse un poco y cuando el color llegue a un centímetro de la superficie le damos la vuelta se puede apreciar el aroma a pimienta la pimienta larga y la negra parecen las más dominantes si las mueves grueso obtienes esa textura maravillosa y mira me encantan estas marcas de chamuscado no es solo una cuestión puramente estética es una cuestión de sabor consigues ese saborcillo a quemado y el dulzor de las pimientas combinado con el del pescado ahora que está hecho lo cogemos delicadamente con la espátula y lo fileteamos tiene una pinta increíble precioso ¿verdad?